I found a love for me Darling, just dive right in Follow my lead I found a girl Beautiful and sweet I never knew you were the someone Gracias a Dios por tenernos acá, a todos reunidos Darles las gracias a cada uno de ustedes Si están en este momento acá con nosotras Es porque de una u otra manera Han participado, han ocupado un lugar muy especial en nuestras vidas Espero que se disfruten al máximo Esta reunión es para el disfrute de todos ustedes Y a lo que venimos vamos, hasta el amanecer In my eyes, baby I'm dancing in the dark With you between my arms Barefoot on the guard Listening to our favorite song When you said you looked a mess I whispered underneath my breath But you heard it Darling, you look perfect tonight Well, I found a woman Stronger than anyone I know She shares my dreams I hope that someday I'll share her home I found a love To carry more than just my secrets To carry love To carry children Of our own We are still kids But we're so in love Fighting against all odds I know we'll be alright I know we'll be alright This time Darling, just hold my hand Be my girl I'll be your man I see my future In your eyes Baby, I'm Dancing in the dark With you between my arms Barefoot on the guard Listening to our favorite song When I saw you in that dress Looking so beautiful I don't deserve this Darling, you look perfect tonight Baby, I'm I'm dancing in the dark With you between my arms Barefoot on the guard Listening to our favorite song I have faith in what I see Now I know I have met an angel In person And she looks perfect I don't deserve this You look perfect tonight I know 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 I ¡Gracias! ¿Tenemos la dicha o la bendición de serlo por partida de hoy? Un bíndice por la vida de mis hijas. ¡Salud! ¡Gracias! 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 Pues, Melania dijo todo lo que yo iba a decir entonces. Dime una bendiga, mamita, porque de corazón se lo digo, dio una bendiga. Muchas gracias a todos por la compañía, por estar con nosotros. Y desearle muchas bendiciones a mis sobrinas en esta nueva etapa. Son unas niñas que, me acuerdo de las palabras de Nidia, que decía que el día que se enteró que eran dos se puso a llorar y eso es cierto. Yo la encontré llorando y yo le decía, Nidia, fuerza, yo de alguna forma la saco adelante. Y hoy en día pues vemos lo que sembró se cosechó y hoy en día tenemos esta belleza de mujer aquí al frente. ¡Gracias! 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 El siguiente vlog es para nuestro tío Fernando. Tío Fernando, ¿no? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!